Y otra información también que hay que saber, detuvieron a Juan Manuel Ducler, hijo del financista Aldo Ducler. Estaba acusado de extorsión y lo apresaron en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue arrestado junto a dos abogados, Alejandro Sánchez Calbermanten y Pablo Brugo. Estaban ellos en las oficinas de una empresa y estaban intentando en ese momento llevarse el dinero producto, en principio, según lo que se dice, de una supuesta extorsión. La justicia organizó una entrega controlada de fondos y como consecuencia de la denuncia hecha por la empresa, víctima de la extorsión. Según esa empresa, Ducler amenazaba con perjudicar a la empresa difundiendo datos que iban a perjudicarla a través de periodistas que eran el principio de su confianza. Juan Manuel Ducler se hizo conocido por denunciar que lo amenazaron de muerte para que no hable sobre los fondos de Santa Cruz. Sánchez Calbermanten también había hecho varias denuncias a exfuncionarios e incluso en una ocasión llegó a decir que sabía el lugar exacto donde estaba enterrado Julio López. Dato que la justicia luego pudo comprobar era falso.